El municipio de Ituango en sus últimas décadas ha mejorado su calidad educativa mediante la elaboración y ejecución de proyectos pedagógicos, enamorando al estudiante de saberes significativos e incitando o motivando a la comunidad a un desarrollo progresivo social. Tal es el caso del Centro Cativo Rural Los Galgos, ubicado al sur del municipio a una distancia de 8 kilómetros de la zona urbana de esta localidad. Me siento plenamente satisfecha, enamorada de mi profesión, la metodología de Escuela Nueva, me lleva a construir la telaraña educativa porque en este espacio he sabido adecuar los diferentes espacios para sacar provecho de ellos y que mis niños tengan unos saberes significativos. Uno de los objetivos principales de este centro educativo es integrar las diferentes áreas del conocimiento mediante el proyecto Saberes Sin Fronteras, mejorando la calidad de vida de los niños y las niñas que hacen parte de éste. La adecuación de los espacios permite que los alumnos disfruten de ambientes agradables. Por tal motivo hemos procurado envejecer la planta física con un jardín florido, reestructuración de los espacios, su pintura y la adecuación del restaurante escolar, construcción de la cancha y la sala de sistemas. Esto se logró con el aporte de la alcaldía municipal, fondos de servicios docentes y comunidad educativa. Y muy fácil se me vuelve la tarea cuando soy monodocente y solamente estoy para todos los grados, de preescolar a quinto, con la colaboración de los diferentes comités como son de huerta escolar, jardinería, aseo, biblioteca, sistemas. Entonces los niños mismos eligen sus líderes y ellos me van ayudando que es en el gobierno socio afectivo. De igual manera, a través de los convites comunitarios los días sábados, hemos logrado organizar otras dependencias institucionales como el antejardín, la bolsa escolar, la cocina, dotación de materias y canastas elaboradas con material reciclable, entre otros. Todo esto gracias a la metodología que nos brinda la Escuela Nueva, donde el niño aprende desde su ser para hacer. Nosotros platicamos el respeto porque cuando estemos jugando no nos decimos vulgaridades, el amor porque compartimos con todos los compañeros jugando bola y finalmente la honestidad porque cuando nos ganan pagamos porque somos leales y les pagamos bien. Este jardín que ven aquí es para embellecer la escuela y gracias a la maestra que también trae jardín y a los compañeros que colaboran mucho con el jardín. Nosotros trabajamos en el comité de jardinería para tener la escuela linda y reservamos los jardines para que no se vayan a secar, les echamos agua, traemos abono de las casas de nosotros para echarles. La huerta escolar es el espacio donde los niños y las niñas aprenden a integrar los diferentes temas en el lugar de trabajo. Ejemplo de ello es el área de las ciencias naturales. Identifican las capas de la tierra, clima y recurso hídrico como el más importante en la vida de todos los seres vivos. Asimismo se practican áreas como el inglés, matemáticas, sociales, ética y valores, religión y tecnología. Soy de huerta escolar y he aprendido a reconocer las partes de una planta, las capas de la tierra, la forma de la era, aprender a sacar la heraria. Me gusta trabajar en la era porque así puedo aprender a arrancar zanahoria, a porcar un repollo, a coger cebolla, a abonarla. El abono que utilizamos es abono orgánico porque no queremos meterle químicos a las plantas. Aportarle a la seguridad alimentaria y nutricional es disfrutar de estilos de vida saludables para poder realizar diferentes actividades como es estudiar, jugar, leer y dormir. El tema de la alimentación de los niños es que todos los días le hacemos algo diferente, que no se les repiten las comidas, que utilizamos mucho la legumbre de la huerta. Yo me llamo Rosangélica y voy a cantar el poema A mi bandera. Es mi bandera, es mi bandera, la enseña del saber, tres colores siempre luciré. Con el azul poder saciar mi sed, donde todos miraremos aquel atardecer. Caminaré con el adulto para conocer los galgos, esperando encontrar historias en los verdes campos. Seguiré siendo un letrado con las oportunidades de mi maestra, rojo marcado a mi corazón para cumplir mis deberes con tesón. A ti bandera sublime, en mi alma te llevaré hasta alcanzar los éxitos que tanto me reculcó mi viejito. Yo soy John Freddy y voy a hablar acerca sobre la misión. Misión, el Centro Educativo Rural Los Galgos propone preparar personas en conocimiento histórico y técnico comunicativo para aprovechar las oportunidades que se les presente en el mundo social. Siendo responsable en su cultura, enmarcado en los cuatro pilares fundamentales de la educación. Aprender, aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer. Ser competente en nuestro medio, platicando los valores, respetando las normas que le atañen, disfrutando de ambientes agradables en nuestro medio. Metodología de Escuela Nueva. un camino para emprender, trabajarlo y poder construir la telaraña educativa. Gracias por ver el video.